¡Suscríbete al canal! En la playa pues la gente que pasa está acostumbrada a ver a chavales hacer volteretas y como que no impresiona tanto Pero aquí en mi pueblo nunca se ve a nadie hacer volteretas, así que creo que las reacciones que se conseguirán van a ser mejores Pero antes de empezar con el vídeo tengo una cosa que contaros y es que por fin voy a hacer el primer sorteo del canal Voy a hacerlo junto con Jesús Estamos sorteando un mini trampolín como el que estáis viendo aquí en la foto Un trampolín perfecto para entrenar, nosotros usamos uno parecido todos los días y la verdad es que es brutal Y bueno, los requisitos para participar en el sorteo son muy sencillos Tenéis que seguirnos en Instagram a mí y a Jesús que lo tendréis en la descripción Tendréis que darle like a la última publicación que acabo de subir en Instagram que también la tenéis en la descripción Y tendréis que comentar a dos amigos en esa publicación y ya está, solo con eso ya estaréis participando Si queréis tener más posibilidades aún de participar tendréis que ir al perfil de Jesús y además de seguirle Darle like a su publicación y mencionar ahí a dos amigos, de esa forma tendréis más posibilidades Y si queréis tener aún más posibilidades de participar, cuantos más comentarios dejéis en mi foto o en la suya, pues más posibilidades Bueno, si tenéis cualquier duda en la foto que subí a Instagram, ahí tenéis todos los pasos del sorteo Y los resultados los daremos el día 21 de diciembre, los anunciaremos por una historia de Instagram en mi cuenta y en la suya Y bueno, voy a calentar un poquito y empezamos con las reacciones Bueno, pues vamos a hacer los primeros mortales para calentar el suelo, a ver qué tal van los primeros del día Muy duro, eh, tengo que desbloquearme Los primeros siempre... Ha saltado muy poco para arriba Ya, me salió un bug el otro día que volé, cuando estaba arriba me agnupé y me abrí y caí de pie Es que me falta subir un poquito más Bueno, ha aparecido gente, voy a hacerles un backflip, a ver cómo reaccionan Es que ahí hay un pilón de estos y se pensaba que me estaba dando Bueno, ha salido bien este bug, este ya me he desbloqueado bastante Bueno, voy a hacer el invertido en césped, luego lo paso ya al suelo y vamos a hacer alguna reacción Y bueno, caliento también haciendo un sideflip, a ver qué tal Vamos primero con el invertido Venga, va invertido en suelo Vamos a hacer un último calentamiento, va a ser que Jesús va a ir andando, se va a agachar, atarse los zapatos Y yo pillaré y me lo saltaré a sideflip Va Jesús a hacer un frontflip Eh, pues no te ha ido mal, eh De normal te quedas corto Es que no hago mucho el suelo, estaba tan nervioso Va decidido a hacer un segundo intento Bueno y ahora sí, vamos a pasar a buscar a gente y a hacer reacciones Vale, pues hemos encontrado este escenario que es perfecto para hacer mortales Y como por esta plaza pasa mucha gente, vamos a estar haciendo algunas reacciones Voy a hacer unos cuantos sideflips que está todo guapo y luego si os haré algún back Nos hemos cambiado de zona, por aquí pasa un montón de gente Voy a estar haciendo backflips, invertidos y demás Y vamos a ver qué reacciones conseguimos aquí Lo repite Dale, dale Qué guapo, te han reconocido y todo Esta me ha salido todo raro porque como que me he girado, he hecho el salto así Así, así, así Falta el power para caerlo bien otra vez El fuá Claro, es que voy a rato, o lo hago muy bien o lo hago muy mal Bueno, ha venido bien que lo hiciera mal porque ha reaccionado guay Ya, ya, ya Jesús Ha molado, ha molado Hemos venido a esta calle de aquí que pasa a un montón de gente Y vamos a seguir haciendo algún mortal y a ver cuál es la reacción de la gente No acaban de reaccionar del todo, como que se dan un mini susto Pero bueno, vamos a probar a ir a un banco y me lo saltaré a side Que hay un montón de gente ahí detrás Así que bueno, vamos a probar y luego si me atrevo hago un invertido Que no sé por qué, pero no me acabo de atrever en suelo Bueno, pues han pasado dos días La otra vez nos quedamos ya sin luz y tampoco conseguíamos reacciones guapas Hoy estoy con Xavi, que está de cámara Vamos a hacer algunas reacciones más Y la idea que tengo es ir por la calle cuando venga alguien de cara Pues hacer un invertido, que ese mortal aún no lo ha hecho Y ver cómo la persona de enfrente reacciona O sea, hacer el invertido y continuar andando y ver la reacción de la gente Luego haremos algún save flip más Y por último nos queremos meter en un supermercado Y hacer mortales por ahí dentro para ver cómo reacciona la gente Vale, hemos venido a esta calle de aquí Cuando venga alguna persona, pues haré eso Haré un invertido y conforme no caiga continuaré caminando Y a ver la reacción de la gente He estado calentando y hoy me salen los mortales súper bien No sé qué me pasa Así que bueno, en cuanto pase alguien vamos a ver su reacción ¿Cómo ponerse la capucha por la calle tan normal? Vale, nos cambiamos de calle Yo voy a hacer las reacciones en la calle de allá Pero Xavi se quedará en esta calle Porque nos hemos dado cuenta que la cámara se ve demasiado Y por eso la gente no reacciona Por eso creemos Así que desde la otra calle Xavi me graba Y así a ver si la gente reacciona mejor Se han quedado loquísimos Han dicho, ostras Lo que pasa es que no sé si en cámara se aprecia la reacción Pero bueno, hacemos un par de invertidos más en esta zona Y nos cambiamos a otra zona A ver si conseguimos mejores reacciones Las dos chavalas de allá atrás se han quedado súper flipadas con el mortal Han dicho, ah, es el chaval de los vídeos, no sé qué Y la chica esa, gírate, gírate Está mirando, eh Mira, graba, graba, graba No paraba de mirarnos, eh Bueno, esta reacción ha estado guay Lo que pasa es que la gente sí que se sorprende Hay gente que se echa para atrás O dice, ostras, o qué susto me has dado Lo que pasa es que como Xavi está lejos Pues el audio de la cámara no lo capta Pero ha estado gracioso Vamos a cambiar de zona Y a ver si sacamos reacciones más guapas Vale, pues hemos venido a la salida de un colegio Que están saliendo ahora los niños del colegio En el paso de cebra voy a hacer algún invertido A ver cómo reaccionan Y luego, pues, no sé Iremos a otro sitio a hacer algún backflip Igual ya vamos al supermercado o algo Y no sé, pero nos estamos pasando súper bien Está quedando muy guay el vídeo Si os está gustando Dejad un buen like Y suscribiros si no estéis suscritos al canal Y así en unos meses Pues haré una tercera parte de reacciones Que está muy guay Así que bueno, vamos a ver cómo reaccionan los chavales La mujer se ha quedado un poco majara Empezó a decir qué barbaridad, no sé qué Y los chavales sí que me han reconocido Pero mirad lo curioso de esta zona Y es que el paso de cebra es kilométrico O sea, ¿os sabéis con esto? Ahí no mueres, si mueres es tonto Esta calle la reformaron hace poco Y creo que le sobró la pintura blanca Bueno, vamos a ver si hacemos dos reacciones más por aquí Y a ver si los chavales pues reaccionan guay Creo que esta ya se lo esperaba, ¿eh? Porque desde la esquina nos estaba mirando Nos ha mirado muy descargado Sí, desde la esquina llevaba mirando igual O nos ha visto antes hacer algo mortal por ahí arriba Porque como tenía niños igual los ha recogido y nos ha visto Pero bueno, vamos a esperar a que pase otra persona más Le haré el sideflip y nos iremos al supermercado Que ahí creo que se van a conseguir reacciones guapas Tonto Bueno, ya estamos en el super Vamos a hacer algún backflip por aquí A ver si sacamos alguna reacción guapa Y nada, hacemos como dos o tres backflips Y acabamos por aquí el vídeo Así que vamos a ver qué sale Se ha grabado mal la reacción Pero tampoco ha habido reacción Ha sido el primer back Me ha salido un poquito mal Pero bueno, vamos a hacer un segundo Que ya irá mejor Y a ver si sacamos una buena reacción Estamos intentando que el de rojo reaccione Espero que te lo llegue a Xavi, ¿eh? En plan, lleva media hora y no ha comprado nada Pero no para de esquivarnos Siempre va a hacer la compra aquí intenso Está todo el rato esquivando Vale, coge, coge Que pasa que viene Bueno, pues ya hemos salido del super El hombre ese de rojo Estaba a media hora para elegir el jamón york Y al final creo que no ha pillado nada Y sigue ahí Sigue ahí, nos lo hemos dejado ahí Los dependientes ya, eso Se pensaban que íbamos a robar o algo Porque no comprábamos nada Y dábamos vueltas por ahí Pero nada, los últimos dos backflips Bastante flojos Yo estoy bastante cansado Encima, haciendo un invertido Me he hecho ahí en la rodilla Pero bueno Creo que ha quedado un vídeo bastante gracioso De hecho, es que se consiguen más reacciones Blogueando que haciendo mortales Pero bueno, ha quedado un vídeo bastante gracioso Nos lo hemos pasado muy bien Si queréis una tercera parte Pues dad un buen like Y suscribíos al canal Para no perderos ningún vídeo Y nada, si os ha gustado Dejad un like Suscribíos Compartid el vídeo con amigos Y nos vemos en la próxima Adiós